Hola a todos, bienvenidos a este vídeo nuevo de Hachol Murciano. Vamos a hablar hoy sobre un tema bastante debatido, sobre todo en la red de los últimos años. Y es que vamos a hablar de quién fue el top número uno de francotiradores. Y este listado que os voy a dar es el más realista. No lo digo porque lo haga yo, sino porque la fundamentación del estudio deja fuera muchísimos de esos nombres que, bueno, pues se repiten a base, en consecuencia, de mucha propaganda de 1950. Y creo que este top 10 os va, pues bueno, yo creo que os va a interesar y os va a hacer daros cuenta de las mentiras que hemos visto a lo largo de estos años respecto a este tema por la red, sobre todo. Así que ya sabes, si te gustan todos estos temas, si te gusta este contenido, pues suscríbete, dale a like, comenta lo que te dé la gana, que cualquier cosa me va a ayudar. Muchas gracias y vamos para allá. Bueno, el número 10 sería Miguel Budenkov, un francotirador que hizo 437 muertes acreditadas y además de ello se dice que, bueno, pues que asesinó a 83 personas con su fusil. Podría ser que la contabilidad de Miguel fuese incluso un poquito más, dado que se dejó de contabilizar en 1944 su racha de abatidos. Y esto no fue porque fuera asesinado, ni abatido, ni nada de esto, simplemente fue porque la Unión Soviética consideró que después de tantas muertes lo mejor que podía hacer era propaganda. Bueno, propaganda, que podía convertirse en un símbolo y lo volvieron a destinar a la capital. Y bueno, pues ahí terminó su contabilidad. Se dice que luego volvió un poco al combate durante los últimos días de la guerra, pero creo que no hubo contabilidad o no se hizo contabilidad. Pero bueno, este sería el número 10. En el número 9 estaría Prior Concharov, que era un francotirador que pertenecía a un regimiento de fusileros, pero que tenía una sección de 25 francotiradores, los cuales fueron bastante letales todos los del 44 regimiento. La cosa fue, bueno, que tuvo 441 muertos y no deja de ser un francotirador que no podamos tampoco decir mucho más allá. Era muy efectivo, era de sabotaje, estaban muy empleados en sabotaje y en asesinato de oficiales nazis. Y la verdad es que también hay que decir que la mayoría de muertes que tuvo Prior fue a base de SVT-40, no de Mosin. Y esto era porque en los ejercicios de sabotaje se utilizaba más el SVT, dado que pese a que la distancia de alcance era más corta, la realidad es que era bastante efectivo en menos de 200 metros y por lo tanto era perfecto para ejercicios de sabotaje. Por cierto, Concharov, si murió, murió el 31 de enero de 1944. Con 446 bajas estaría Nikolai Kazyuk. Este francotirador pertenecía a un regimiento motorizado, lo cual quiere decir que estaba de soporte a la motorizada y al propio regimiento fusilero. La cosa es que tampoco se sabe mucho de Kazyuk. Tampoco he podido descifrar si murió o si sobrevivió, pero todo parece indicar que sobrevivió porque no ha encontrado parte de función suya. También hay que decir que Kazyuk tampoco tiene ninguna entrada de condecoración, así que bueno, pues parece ser que sería un francotirador que pese a tener 446 bajas, que son muchas, no llegó a ser condecorado. En séptimo lugar estaría con 494 bajas, estaría Nikolai Yijin, que era un francotirador compañero de Goncharov, que estuvo en el 44. La realidad es que si investigáis sobre Yijin, veréis que también aparece como que estuvo en el 50, regimiento. Pero la verdad es que he puesto el 44 porque estuvo bastante más tiempo. Yijin ocasionó casi 500 bajas, 494, muy buen número, pero Yijin lo paró la muerte. Yijin murió el 3 de agosto de 1943. En sexto lugar estaría Iván Sidorenko. La cosa es que de Sidorenko se puede decir que sí que traspasó un poquito la propaganda y os lo podréis encontrar en algún top 10 de snipers de la Segunda Guerra Mundial. Sidorenko se hizo bastante famoso y fue premiado con la medida de la orden de Lenin precisamente por abatir algo más que infantería. Y es que Sidorenko abatió a un tanque y a tres tractores antimina. ¿Cómo abatió un tanque? Es algo que aparece poco y que se conoce poco. Pero los francotiradores tenían munición antitanque, bueno, antiblindado. Y era bastante normal que abatiesen gente a través del visor de los tanques, sobre todo de los Panzer III. Y esto fue lo que hizo Sidorenko. Aparte, bueno, los tractores antitanque era un blindado y de la misma manera que asesinó al conductor del tanque, pues también logró asesinar a tres tractores. Ya sé que decir que asesinó a un tanque es algo muy bestia porque realmente dentro de un tanque hay tres personas mínimo. Pero lo cierto es que se considera batir un tanque cuando eliminas un conductor porque los otros miembros de la tripulación no están capacitados para conducir. Por lo tanto, ese tanque queda en movimiento. En cuanto a movimiento queda inservible. No por ello era artillero. Pero bueno, se considera que eliminó un tanque y por ello Sidorenko tenía mucho auge y mucho heroísmo dentro de la Unión Soviética. Al terminar la guerra, Sidorenko se retiró del Ejército Rojo, vivió parte por esa paga que le quedó por ser un héroe de la Unión Soviética. Tuvo hasta 14 condecoraciones, solo que cinco de ellas son condecoraciones, bueno, de aniversario. Así que realmente tuvo nueve condecoraciones, entre ellas héroes de la Unión Soviética, la Orden de Lenin, la Orden de la Estrella Roja, etcétera. Muchas condecoraciones de muy alto valor. Pero sin embargo, pese a que podía vivir de la paga, decidió meterse a Kapatá. Se fue a Dagestán a la Unión Socialista de Dagestán y ahí vivió hasta el año 1944, que fue cuando falleció, siendo, bueno, pues como he dicho, terminó su vida laboral siendo pues un Kapatá, un Kapatá de mina, o sea, una persona normal y corriente. Con 502 bajas, Ahad Ahemeneov se propuso como uno de los Enebers más grandes de la Unión Soviética, pero no vais a encontrar mucha información sobre él. De hecho, es bastante difícil saber qué fue de su paradero, que ahora vamos pues más o menos a imaginarnos lo que es. La cosa es que Ahad llegó a ser un francotirador insigne, pero muy dentro de los informes y poco fuera a la luz pública. No se le impuso ningún tipo de rol de propaganda ni de héroe, no se le condecoró públicamente, parece ser. Tampoco han encontrado entradas de condecoraciones a él, pero básicamente es porque su origen era árabe, no era ruso como tal. Su familia era de origen árabe y esto parece ser que al Kremlin pues no le sentaba muy bien que se hiciera propaganda sobre ellos. Incluso era difícil encontrar héroes kazajos y eso que estaban muy muy unidos a la propia Rusia dentro de la Unión Soviética, pero ya en concreto ya con los árabes ya como que no le gustaba mucho. Así que no hay mucha información sobre él, pero sí se sabe que tuvo 502 bajas confirmadas y que por dentro de los círculos dentro del propio comisariado sí era conocido, pero a la voz pública no. Y es por esto que lo vais a encontrar en muy pocos lugares, en muy pocos listados si es que aparece. A mí me ha costado bastante encontrar información sobre él. La cosa es que se conoce que Ahad era bastante crítico con el propio Kremlin y es que terminan sus datos en 1944. Esto quiere decir que seguramente Ahad fue purgado por el estalinismo y que bueno, pues sería encarcelado y moriría allí. Bueno, y llegaríamos a uno de los pocos, si no el único francotirador, ya lo veremos, que no está dentro de la Unión Soviética en el top 10 de francotiradores de la Segunda Guerra Mundial. Y este es Simo Haya, que era pues un finlandés muy bajito y que la propaganda ha hecho que a lo largo de todas estas décadas se pensase que era el francotirador más efectivo de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, de la Segunda Guerra Mundial, por así decirlo, no como tal, sino dentro de ese espectro temporal de la Segunda Guerra Mundial, porque Simo Haya logró 505 bajas oficiales, incluso ahora más, ya hablaremos de ello, en la Segunda Guerra de Invierno que tuvo Finlandia contra la Unión Soviética. La cosa es que Simo Haya se le llama, bueno, lo conoceréis como la Muerte Blanca. Era una persona muy bajita, que se tiene muchos mitos sobre él, sobre que utilizaba nieve para meterse en la boca, para que no se le viese el vao, que no utilizaba mira. Bueno, realmente estas cosas eran bastante normales, no eran exclusivas de Simo Haya. Pero la verdad es que también hay que decir que al igual que otros soviéticos, Simo Haya también se le asignan más de 100 muertes con su fusil. Era un buen tirador, fue herido en la cara y por ello se le retiró de servicio y terminó muriendo apaciblemente. ¿Por qué se ha ido tanto bolo? Bueno, pues la propaganda de los 50, de la Guerra Fría, en contra de la Unión Soviética, pues hizo que subiera la fama de Simo Haya, precisamente porque era en contra de los soviéticos. Y es por esto que en casi todos los listados del mundo lo vais a encontrar como que es el mejor francotirador, pero no. Así que bueno, ahí os dejo los datos de Simo Haya. Y ahora entraríamos en el top 3 de francotiradores de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que te va a sorprender, porque hasta el momento no habéis escuchado el famoso Basilic Seiser, ¿no? Que por cierto, sí existió. Y sí se enfrentó a un francotirador bastante conocido alemán, pero eso es otra historia. En tercer lugar estaría Basilic Kochivirats, que es un francotirador con 534 muertes. Tampoco es un francotirador que tuviera mucha fama y tampoco sé muy bien por qué. Apenas he encontrado referencias sobre él, pero lo cierto es que sí que están acreditadas esas 534 muertes. De hecho, no se puede decir que sea propaganda de la Unión Soviética, que ahora hablaremos luego un poco de eso, porque básicamente no se utilizó a Basilic como un icono de héroe o un icono de la Unión Soviética. Por lo tanto, es una tontería lo de la propaganda. Es cierto que están oficializadas esas 534 muertes y esto hace que sea el tercer mejor francotirador de la Segunda Guerra Mundial. Además, él acredita eliminar un cañón antitanque, o sea, a sus tripulantes, que eran tres, y luego destruir el propio cañón con una carga. Así que, bueno, pues sabemos que era bastante conocido dentro de ese mundillo de la guerra, pero cara al público no se hizo mucho uso de él como héroe de la Unión Soviética. Hay que aclarar una cosa, que no se haga propaganda sobre alguien no significa que lo que haya hecho sea mentira. Simplemente puede ser que en ese momento Basilic no tuviera ese espectro tan grande porque otro héroe de la Unión Soviética estaba ocupando ese lugar público de fama, por así decirlo. Pero Basilic fue condecorado y mucho. En el año 45 fue ascendido a sargento mayor y fue condecorado con la estrella de héroe de la Unión Soviética y otras medallas. En el año 43 ya tenía la medalla de la Orden de la Bandera Roja, que sería esta. Y bueno, a lo largo de su carrera fue llevándose condecoraciones hasta la última que fue, pues, en la medalla por la victoria sobre la Alemania nazi, que sería esta. Esta es original y además tiene su certificado del año 46. O sea, sí que esto es de un veterano. El nombre no puedo decirlo, pero bueno, tengo el nombre y tengo toda la acreditación de esta medalla. Y bueno, pues, Basilic se llevó esas condecoraciones, pero no tuvo un protagonismo muy grande como héroe de la Unión Soviética. Terminó su vida en Georgia y bueno, fue, luego siguió su activismo político, así que fue una persona muy cercana al régimen soviético. En el segundo puesto estaría Vladimir Salviyev. Y es que tampoco se sabe mucho sobre este hombre por una razón muy estúpida. Y es que Vladimir Salviyev tuvo su contabilidad de bajas confirmadas en dos tramos. Uno de ellos cuando estuvo en el 71 regimiento y otro cuando estuvo en el 95. Así que digamos que no se le considera que tenga tantas bajas básicamente porque fue en dos etapas distintas. Pero yo, sin embargo, lo considero como una sola etapa, como su carrera. Considero las bajas oficiales en una sola carrera. Así que Salviyev sería, en este caso, el segundo puesto. Es una persona que no falleció, terminó la guerra, fue condecorado, no fue condecorado como héroe, de la Unión Soviética. Pero bueno, es una persona que se sabe que fue muy buen tirador, pero pasó desapercibido. Y eso que era el número 2. Se le dio muchísimo más fama a otros que estaban por debajo de él. Y llegamos al número 1. Al número 1 con 703 bajas. El sniper más efectivo de toda la segunda guerra mundial y cuyo nombre fue borrado totalmente por ser soviético. La cosa es que Mikhail Shurkov, es el sniper más efectivo de la segunda guerra mundial. Y de hecho, a día de hoy, se podría considerar como uno de los snipers más efectivos de la historia. La pregunta es, ¿por qué no sabes sobre Mikhail Shurkov? Y esto básicamente porque la propia propaganda intentó en los años 50 eliminar este nombre por su procedencia. Aunque realmente él no era ruso, él era siberiano, nació en una aldea cerca de Krasnoyars. Y bueno, pues era de familia cazadora y por ello pues su skill, por así decirlo, de bajas fue básicamente por esta tradición de cazadores. Que era muy normal porque si bajas el listado sabrás que la mayoría tenían familia que eran cazadores y que su origen eran de pequeñas aldeas y que durante toda su vida han disparado con rifles. Por ello que la mayoría de ellos, como digo, son de familia cazadora. Pese a que Shidorenko, como ya hemos dicho antes, era bajo, por así decirlo, el estigma, el mejor en el periodo de la Unión Soviética porque logró deshacerse un poco antes de esa propaganda antisoviética. La verdad es que Shurkov era mejor francotirador. Estuvo bastante más tiempo en activo, por ello que tienen más bajas. Y bueno, básicamente tampoco hay muchos secretos sobre él. O sea, tampoco hay como mucho... Digamos que se sabe que Shidorenko sí que se le pudo haber inflado un poquito el historial de bajas y la verdad es que Shurkov no. Básicamente porque las bajas de Shurkov vienen y van a lo largo de varias veces que fue herido y que bueno, digamos que no se pudo utilizar como propaganda porque sus bajas no fueron en un tiempo establecido. Cuando un francotirador tenía varias heridas, digamos que pasaba tiempo en el que estaban heridos, pues esa racha de bajas se cortaba y no se podía hacer propaganda sobre él. Y es básicamente por la cual Shurkov pues tampoco se pudo hacer mucha publicidad. Y esto precisamente va en contradicción a lo que intentaban hacer en los años 50, quitándole el nombre y como diciéndole, no, no, es que esto es pura propaganda rusa. No, es que Rusia no hizo propaganda sobre Shurkov. Apenas hay información sobre Shurkov más allá de las bajas y de sus heridas. O sea, tampoco se sabe ni siquiera la entrada de condecoraciones que tiene. Pero si se sabe quién era Shurkov, se sabe que era, pues bueno, un pequeño cazador siberiano y poco más. O sea, no se puede considerar que Shurkov sea producto de la propaganda. Sin embargo, Sidorenko a veces lo he dudado, aunque sí tengo esas entradas de bajas, sí he dudado a veces de que pueda ser que alguna entrada sea falsa, aunque no me lo parece. Pero no obstante, si todo el mundo coincide en que Sidorenko es el sniper más alto, Shurkov tiene que ser lo más porque no tiene saliciente de propaganda. Es una persona desconocida para el público hasta hace unos 40 años. También hay que hacer una aclaración. ¿Qué son bajas? Porque muchas veces relacionamos las bajas con muerte. Pero esto no es implícitamente así. Las bajas es la incapacitación de cualquier enemigo, sea herido o sea muerto. Así que muchas veces encontraréis con números de bajas que tú dirás esto es imposible. No, no es para nada imposible. Y yo sé que tú te preguntarás, pero ha hecho del top 10, 9 son soviéticos y solamente uno, que es Simo Haya, no es soviético. Es que es así. Es que la mayoría de snipers de la Segunda Guerra Mundial eran soviéticos. Quien más sniper utilizó en la Segunda Guerra Mundial eran los soviéticos. Lo que pasa es que se ha hecho como una especie de mitos sobre los francotiradores alemanes que tenían un modo de trabajo muy distinto a los soviéticos porque los soviéticos iban en grupos de entre 25 y 5 y sin embargo los alemanes iban uno solo. Y ese misterio que se ha ocasionado a lo largo de toda la historia ha hecho que los sniper alemanes, junto con la propaganda anti soviética, haga que desaparezcan. Pero la realidad es que de los 10 mejores francotiradores, 9 eran soviéticos. No vamos a encontrar ni francotiradores australianos, ni francotiradores ingleses, ni francotiradores canadienses, ni americanos. Sobre todo americanos, porque los americanos no tenían un modus operandi ni mucho lejos parecido ni al ruso ni al alemán. Eran simplemente un apoyo a la infantería dentro de cada unidad. Por eso Estados Unidos no tiene ningún tipo de sniper conocido. Si queremos remontarnos al francotirador más conocido alemán, tendríamos que irnos a Matthäus Haffnabert, que tendría 345 bajas. Y este sería el francotirador alemán con más bajas, y ni siquiera estaría inflado por la propaganda alemana. Simplemente pues no eran tan efectivos, no se trataba de la misma manera que lo hacían los soviéticos, y por ello los soviéticos tenían muchísimas más bajas. Es que en los propios informes alemanes te encontrarás con ese dolor de cabeza constante que tenían en el frente del este, y eran los soviéticos. Así que bueno, aquí te dejo este vídeo. Ya sabes realmente quién fueron los mejores 10 francotiradores de la Segunda Guerra Mundial. Espero que te haya gustado este vídeo, un abrazo y si te gusta suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!